Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Core, nivel básico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces teniendo instalado lo que es el Visual Studio Code, las extensiones, ahora regresamos aquí a la parte de nuestro .NET Core y la línea de comandos para crear el proyecto mínimo, crear nuestro proyecto Hola Mundo, ok, entonces para eso se necesita el comando siguiente Si lo vamos a crear aquí dentro de Javier Jesús, bueno yo preferiría crearme una carpetica MD, por ejemplo MD A ver, el tiene aquí, si, el por lo general el abre, acá, el abre todo esto, mejor es que nos quedemos aquí en este directorio Bueno, aquí vamos a ver un directorio nuevo que se va a llamar Hola Mundo, ok, esto es lo que tengo dentro de Javier Jesús, que son mis documentos Si, usuarios, si, usuarios, si, usuarios, si, usuarios, si, usuarios, Javier Jesús, si, a la parte de mis documentos Entonces ve Cibernauta, el comando, para crear un nuevo proyecto desde la línea de comandos, valga la redundancia Es el siguiente, .NET, después le coloco la palabra reservada web, para crear un proyecto web mínimo Luego el guion o el menos o que crea una carpeta, disculpa que le puse un cero, menos o Y luego el nombre del proyecto, en este caso, Hola Mundo Y le doy a enter Eh, disculpame aquí Si, si, se me paso a colocarle aquí .NET, aquí New Porque estoy creando un nuevo proyecto web Ahora si Voy a esperar que el termine de crear todo Ok Perfectamente Entonces ve Aquí deberíamos tener Nuestra carpeta Hola Mundo Si nos vamos aquí a CD Hola Mundo Vamos a ver cual es la estructura que hay en el proyecto Esta es la estructura mínima que tiene el proyecto Entonces Podemos hacer lo siguiente Vamos a cerrar el Visual Studio Code El se va a ejecutar aquí en el localhost 5001, en este puerto 5001 Vamos a cerrar el Visual Studio Code Para que el abra Ahora este directorio Hubiéramos podido Dejar abierto también El Visual Studio Code Y abrir la carpeta directamente Hola Mundo Pero si nos colocamos dentro de la carpeta Él la va a abrir Aquí lo vemos, eh Vamos a cerrar aquí Y vamos a omitir Estos mensajes Esta parte de acá Esto se ve Cibernauta Aquí tenemos dos programas Esta es la estructura básica De un programa Hola Mundo Creado Vamos a decirle que sí Creado desde la línea de comandos Ok Entonces aquí tenemos el proyecto Y tenemos dos programas El Program CS Y el Startup Ok Entonces En primer lugar Vamos a revisar Que tiene Cuál es el contenido De Program CS Aquí en Program CS Nosotros vemos Que él crea Por defecto Un Servidor web Para pruebas Con este Create Default Builder De Webhost Ok Entonces Él te dice Use Startup Y entonces Él va A buscar aquí Startup Hola Mundo Startup Entonces Aquí se crea El servidor Web Nos vamos a Startup Y vemos que Startup Se compone de dos clases La primera clase es Configure Services Aquí en Configure Services Es que podemos colocar nuestros servicios Y como no vamos a Utilizar ningún servicio Bueno pues Esto lo vamos a dejar en blanco Y acá En el Configure Es donde podemos hacer la llamada A los servicios En este caso Cibernauta Nota Que Tampoco Vamos a hacer ningún cambio Acá Pero aquí Es donde Se ejecuta La aplicación En App.run Y si te puedes dar cuenta Luego Acá aparece un mensaje Await Context Punto Response Punto Write Async Y luego te dice Hello World Aquí nosotros podemos Colocarle Hola Mundo Cambiar este mensaje Hola Mundo En Asp.net.core Asp.net.core Así Entonces Quedaría la parte Porque Estamos acostumbrados Es a Bueno Vamos a guardar aquí Estamos acostumbrados Es a Ejecutar esto Desde un Visual Studio ¿Cómo podemos hacer Para ejecutarlo Desde la línea de comandos? Bueno Simplemente Colocando Lo siguiente Ve Dot Dot Net Run Y Él va a ejecutar La aplicación Nota Que aquí me dice Localhost 5001 O Localhost 5000 Si yo me vengo aquí a Localhost 5001 Y hago un refresh Y hago un refresh Si yo me vengo aquí Y coloco HTTPS Slash Slash Localhost 5001 Vamos a ver Le dimos continuar Aceptamos el riesgo Porque pusimos HTTPS Y ahora me dice Hola mundo En ASP.net Core Entonces aquí vemos Cibernauta Como se está ejecutando La aplicación Directamente Desde la línea De comandos Entonces Tan sencillo Como esto Como lo ves aquí Es que podemos Ejecutar Lo que es Nuestra primera Aplicación Bien Ahora Vamos a trabajar Ya que hemos Visto Como La forma Introductoria La parte De Lo que es El ASP.net Core Desde la línea de comandos Vamos a verla Ahora Desde el Visual Studio 2017 Vamos a crear Nuestro primer Proyecto desde allá Vamos a hacer Esto mismo Que hicimos aquí Lo vamos a replicar Pero utilizando La Interfaz gráfica Nos veremos Entonces en el Video número 5 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Diós No 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 Gracias por ver el video.